Hola, buenas noches. Si me pueden escuchar. 3, 4. Hola, buenas noches. Ok, buenas noches. Si me pueden escuchar. Buenas noches. Si se escucha. Ah, ok. Muchas gracias. Si se escucha. Gracias. Gracias. Bueno, con los que estaban reportando que estaban teniendo inconveniente, ¿verdad? Para poder entrar. Si ven algo, voy a dejar de lado ahorita el teléfono, pues vamos a comenzar. Este, si ven a alguien que reporta algún inconveniente para la entrada, por favor, me hacen saber si lo ven en el WhatsApp, ¿verdad? Porque voy a dejar ahorita de lado el teléfono. Entonces, para poder comenzar la clase. Quizás, más me van a ver un poquito lejos o quizás un poco oscuro, pues estoy en otra, bueno, estoy, no estoy en la casa que acostumbro estar, sino que estoy en mi casa y pues acá la luz es un poco mala, pero lo único que me ayuda es que el techo es un poco diferente, así que por la cuestión de la lluvia, porque si está lloviendo fuerte por acá, entonces de igual manera, si ustedes son tan amables y cualquier cosa que suceda, ¿verdad? Ya sea por desconexión de energía eléctrica o por bajón de internet. Háganmelo saber inmediatamente si no me escuchan, si se escucha cortado, cualquier cosa. De igual manera, voy a estar y intentar pendiente un poco con lo que es, con lo que es el teléfono para estar viendo WhatsApp por cualquier inconveniente que suceda, ¿verdad? Entonces, pues ahí estamos. Vamos a comenzar entonces y vamos a dar inicio a esto. Ok, alguien me dice que se escucha cortado, ¿se escucha cortado o alguien más lo escucha cortado? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Ok. Sí, se escucha bien, Ticho. Se escucha bien, Ticho. Ok, perfecto. Eso está muy bien, entonces espero que no me vaya a dejar a medias mi internet. Entonces, cualquier cosa, este, por favor me avisan. Vamos a comenzar entonces a la línea un segundito. Muy bien. Vamos a comenzar en lo que nos quedamos el día de ayer. ¿Qué fue lo que nos quedamos el día de ayer? ¿Alguien se recuerda? There is and there are. ¿Qué fue lo que vimos de there is and there are? Vimos la parte básica, ¿verdad? De lo que eran las oraciones con respecto a lo que es su formación y esto básicamente era lo que estábamos viendo, ¿correcto? Yes. Yes. Awesome. So acá pues tenemos esto y antes de comenzar de nueva cuenta, ¿verdad? Por algunos requerimientos, hemos estado recibiendo información acerca de su progreso con respecto a la plataforma virtual. Hago un atento llamado a aquellas personas que están en ceros, porque hay personas que están en ceros, se crea o no. En este caso, cada uno de ustedes sabe cómo lleva su progreso. Muchos de ustedes incluso ya terminaron la plataforma todo con 100 de 100. Eso es de admirar y muchas felicidades. Otros llevan su progreso tal cual lo exige la semana, ¿verdad? Hasta lo que es el número tres y asumo que estamos esperando el día jueves, ¿verdad? Para nosotros poder hacer el midterm juntos. Pero hay otros que definitivamente pues hay un progreso que no se mira, que estamos en segunda semana y están en ceros. pues yo como persona, ¿verdad? No creo en estarle mandando mensaje, ¿verdad? De decirle avance en su plataforma o preguntarle por qué razón usted no ha avanzado. Eh, yo estoy en la disponibilidad de ayudarles siempre, ¿verdad? En este caso, si yo estoy despierta hasta muy tarde en la noche, muchos me han escrito y les he contestado, les he dado la respuesta a la pregunta que necesitan, etcétera, o por la tarde, verdad, de la mañana, etcétera. Pero la verdad es que esas personas que están en ceros avancen, avancen lo más que puedan, tanto como se les sea posible, eh, lleguen hasta la sesión tres antes del jueves para que se pueda ver un progreso en eso, eh, de verdad es importante, aún más para usted que para mi persona, y pues la verdad es que acá o por el grupo, ¿verdad? No, no me gustaría mencionar un nombre y decir, esta persona, está en ceros, pues es, usted es un adulto y es responsable, ¿verdad? De cada una de las cosas. Entonces, tome menos 15 minutos, ¿verdad? No es necesario pasar una hora, tres horas sentado en la computadora o sentado con su celular haciendo los ejercicios, tómese 15 minutos, haga un ejercicio, tómese otros 15, haga otro ejercicio, y así cuando tenga tiempo entre su jornada y jornada, ¿verdad? Sé que todos estamos cansaditos, venimos de trabajar, eh, hacemos más cosas en el día, muchos en casa, otros salen, etcétera, pero es de encontrar un tiempo y espacio, ¿verdad? De su aprendizaje. Así que solamente eso de nueva cuenta, ¿verdad? Por favor, personas que están en cero, avancen, 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 ¿verdad? Lo más que puedan. Para continuar, aquí, ¿verdad? There is and there are, que era lo que estábamos viendo el día de ayer, vimos solamente en este caso afirmativas y parte de algunas negativas, ¿verdad? Que son estas dos últimas. Vamos a nombrar o vamos a enumerar esta oración como oración uno y esta, ¿verdad? Como oración número dos. ¿Qué las podríamos nombrar en cuestión negativa, ¿verdad? ¿Por qué negativas? Pues no tenemos nada ahí, ¿verdad? Dijimos que en esta definitivamente en ninguna área de la casa hay de este mueblario. En esta, pues, no hay definitivamente, ¿verdad? No hay en esa parte en específica de la casa. En el living room, pues, no hay sillones, ¿verdad? Y en la segunda, pues, definitivamente en toda el área de la casa no tenemos de este tipo de muebles. Entonces, podríamos decir que la oración uno de la última, ¿verdad? Y la oración dos, pues, en este caso podrían tomarse como una especie de negativas. Vamos a continuar. En este caso vimos también algo acerca de los plurales, si no me equivoco, ¿correcto? Sí, ¿no? En eso nos quedamos, Tíchar, en la pronunciación. En la pronunciación, ¿verdad? Y también les quedó, este, como una pequeña actividad que iban a contestar esto y también una pequeña actividad acerca de su casa soñada. ¿Estoy en lo correcto? Sí, ¿no? Yes. Yes. All right. Muy bien. Les voy a dar un espacio para que compartamos eso. Con los plurales. Los plurales me comentaban que el módulo pasado ya habían visto las reglas, pues, acá tenemos un par de las reglas con respecto a los plurales. Estas son reglas de spelling como las tienen el presente simple, ¿verdad? They are spelling rules, en este caso. You apply them only to the nouns. Estas se aplican solamente a lo que son los nombres, ¿verdad? Cualquier nombre que usted tenga, si no es irregular, usted le debe de aplicar estas reglas dependiendo cómo usted tenga su noun o en qué termine su noun, ¿verdad? Los irregulares ya de por sí, ¿verdad? La palabra bien lo dice irregular, cambia tanto su pronunciación como lo que es la escritura del mismo. Entonces, necesita, ¿verdad? Hacer el cambio cuando usted esté hablando de dos o más personas en adelante. Hay unos que, como lo son estos que tenemos acá, no sufren ninguna especie de cambio con respecto a lo plural o a lo singular. Entonces, de los dos, dependiendo de lo que usted esté hablando, ahí va a depender del contexto, se va a entender si es un plural o es un singular, ¿verdad? Algunos de ellos, como el ejemplo que es deer, que es el venado, ¿verdad? Usted les puede agregar la S y no hay ningún problema, tienen esa facilidad, ¿verdad? Aunque no tiene cambio, pero si usted le agrega la S también es bien aceptado, es bien aceptable. Y nos quedamos en parte de lo que era el audio para que ustedes pudieran escuchar con respecto a, en este caso, lo que es las pronunciaciones de las palabras de las S. Era lo que les decía acá, la is, es, verdad, eran las tres pronunciaciones que teníamos y esta es la manera en la que se pronuncian. Entonces, al final de la consonante, hay tres maneras de hacerlo. Esto también les aplica a los verbos en la tercera persona. Aquí tenemos tres cosas diferentes, ¿verdad? Verbos en tercera persona también y para los nombres en plural. La misma regla es para los dos, con la única diferencia que lo que cambia es que uno es acción y el otro es completamente un noun, ¿verdad? Regálenme un segundito. Aquí, ¿verdad? Tenemos los nouns. Y este era el audio que yo les ponía el día de ayer. ¿Gustarían escucharlo de nuevo o pasamos a lo que estábamos viendo en la primera slide? ¿Gustan escucharlo de nuevo? Ustedes me dicen. ¿Gustarían escucharlo de nuevo? ¿No? ¿Ok? Escuchámoslo. Ok. Vamos a escucharlo nuevamente. Solo que aquí le tengo que dar. Share some. Oh, Dios. Page nine, exercise four, pronunciation. Ok. ¿Sí lo pueden escuchar? Sí, se escucha. Ok. Ok. Plural S endings. Part A. Listen and practice. Notice the pronunciation of the plural S endings. S equals zzz. Earring. Earrings. Phone. Phones. Book bag. Book bags. S equals sss. S equals sss. Desk. Desks. Laptop. Laptops. Waste basket. Waste baskets. S or es equals sss. S or es equals is. Pencil case. Pencil cases. Class. Classes. Box. Boxes. Okay. So in this one, we ended up with the audio. As you might be able to see, or if you see it, this one, this one is not in your manual. No, ¿verdad? Este no está en su manual virtual. Debería de estar en el primero, pero es en específico. Estos nombres que ustedes tienen acá no está. Pues, este es de otra versión bastante diferente, que es del mismo manual, pero es una versión diferente. Pero tiene casi la misma idea, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta. En el caso de esto, acá, ¿verdad? Vamos a comenzar. Por lo general, en este caso, tenemos las terminaciones de los nouns, ¿verdad? Every noun that ends in these letters or in these consonants and you add the e-s, s or i-e-s, you will need to pronounce with either is, s or z, ¿verdad? En el caso del noun que le vaya terminando con cualquiera de estas consonantes, usted lo va a tener que pronunciar ya sea con el is, con la s o con la z al final. Esto es en la terminación que vaya, ¿verdad? En la terminación que vaya, lo importante es que termine en unas de ellas. Como por ejemplo, box. Acá lo tenemos, ¿verdad? Box. Box termina en una x. Más sin embargo, lo que es la regla nos dice que los nombres terminados en x, nosotros por gramática le agregamos es. Pero esta pronunciación de estos terminados en x, la pronunciación es is. Usted puede asociarlo con los que terminan. Si usted se fija, tiene la s, la ch, sh, x o z. Y pues acá tenemos doble s, ch, sh, x, z. Y además nos agrega cualquier otro que nosotros tengamos terminado en una s y en una c. Entonces, eso nos quiere decir que cualquiera de estos que termine ya sea en una de estas o antes de la vocal, ¿verdad? Vaya, una de estas letras, si es un nombre, si llegase a ser un verbo, usted lo va a pronunciar con is, ¿verdad? Que es el famoso is, is. En el caso de esta, ¿verdad? La s, lo mismo sucede. Es en las combinaciones de estas dos letras, ¿verdad? En el caso de esta, ¿verdad? Es la p, la k, la t, la f. Es la terminación. Si antes de ella lleva, en este caso, una vocal, usted tiene que fijarse que lo que vaya es lo que lleva antes de ella. Si es una de estas consonantes, pues va a ser el sonido ese. Y así sucesivamente con la z, ¿verdad? Va a pasar lo mismo. Entonces, estas son las combinaciones de las letras o las letras o las consonantes con las que debería determinar su verbo o su noun para que usted le pueda agregar cualquiera de estas tres pronunciaciones, ¿verdad? ¿Qué se va a producir tal cual? No, ¿verdad? Eso es con el tiempo. Ahorita lo importante es que usted recuerde, ¿verdad? Que sería, en lugar de decir races, usted tendría que decir races, races, ¿verdad? En lugar de decir boxes, tendría que decir boxes, boxes, ¿verdad? Entonces, que recuerde uno de todos, eso ya hay ganancia, ¿verdad? Porque si usted solito, cuando lo vaya pronunciando, que usted diga boxes, ah, no, no es boxes, ¿verdad? Porque termina en X, es boxes, boxes, ¿verdad? Entonces, ya sé que es boxes y ya no lo va a producir de la misma manera. Si usted no recuerda cuál es la terminación o en qué está, exagere la S. Siempre es importante hacer las S al final, ya sea de su plural, el noun, o de su verbo terminado en S, ¿verdad? En la tercera persona. Entonces, esto es más práctica que usted tiene que hacer, escuchar más, para que así sucesivamente usted lo va a ir produciendo. Después lo va a ir haciendo sin necesidad, ¿verdad? De usted recordarse de cada una de las reglas. Pero esto es for you to know, for your information, ¿verdad? Questions so far. Preguntas. Preguntas. ¿Preguntas? Ok. Alguien se desconectó. Ok. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Todo bien? ¿Estamos bien? ¿Sí? Todo bien. Todo bien. Muy bien, gracias. Sí, siempre por favor, de verdad. Ya les voy a explicar en el caso de voiceless y voice sound, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a ver más adelantito con otros sonidos que van a estudiar. Sí, chef. Muy bien, diga. Este, quiero disculparme porque fíjese que me encuentro todavía en el camino y solo ando cuatro de carga por si me desconecto. Nombre. Deme su nombre. María, María, María Concepción Ayala Valdez. Ah, Marita, vaya, ahorita, ahorita, permítame que, ay, Cristo bendito, no me traje. Gracias, gracias, gracias. Ya no se preocupe. A usted, teacher. Gracias. Gracias, si hay alguien más que tenga inconvenientes, ¿verdad? De igual manera, hit me up on WhatsApp y ahí yo voy viendo, este, por lo general sus, como yo no soy administrador, no tengo sus nombres en el grupo, así que, este, cuando agreguen un, algo así para reportarme algo, le voy a agradecer de gran manera que usted me ponga, por lo menos, un, su primer nombre y su primer apellido. Y así yo lo busco en la lista y a la par pongo una pequeña notita, ¿verdad? Si fuese ese el caso, pues no, no, en alguno, ¿verdad? Tenemos solo un emoji, otros tenemos otra cosita y así sucesivamente, ¿verdad? Veamos, continuamos. Preguntas, ¿no hay preguntas? Continuamos con lo siguiente. No questions? Bien, si no hay preguntas, vamos a continuar con esto. So, there is and there are, ¿verdad? Here, this is what we have, there is and there are. We just had a study of affirmatives and we are going to study negatives. Aquí estudiamos ya las afirmativas, ¿verdad? De alguna manera y de alguna manera también las negativas. En otra forma. However, the negation or the negative sentence, ¿verdad? It is in the structure that is here, ¿verdad? You need to use there is plus the verb be, plus the not, plus the noun, ¿verdad? Either singular or plural in this case. Veámoslo acá con lo que es las oraciones que tenemos y vamos a hacer una pequeña fórmula. ¿Verdad? 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 Yo puedo grabar, pero le voy a hacer, le voy a hacer ganar aquí porque voy a hacer copy page. vamos a ver aquí y junto a este el que ustedes van a llevar es el not el not ¿verdad? plus el not este minuto estaba en blue ok plus el not entonces en las negativas casi que es la misma la misma cuestión solamente que usted va a tener el not agregado ya sea en este caso de manera contractada o de manera completa ¿verdad? there isn't there is there is in a box ¿verdad? ahí no hay una caja o si en este caso fueran cajas there are in boxes ¿verdad? y así usted lo puede hacer ya sea de la manera completa o de manera contractada ¿verdad? como a usted se le haga más sencillo más fácil hacerlo en cuestión de escribir ¿verdad? para hablar por lo general la mayoría de gente utiliza la manera contractada y esa sería parte de la negatividad ¿verdad? de lo que nosotros estaríamos estudiando si ustedes se fijan es muy parecido a lo que tenemos con el presente simple así que una sola fórmula usted la puede aplicar de mil y una maneras solamente haciendo los cambios necesarios de la palabra que usted vaya a tener preguntas hasta acá en la negatividad no questions no questions preguntas ¿no? ¿todo bien? No questions No questions Muy bien Y aquí tenemos algo más si ustedes se fijan aquí hay algo bastante interesante ¿qué es lo que sucede? Tenemos algo ahí de lo que hablamos en las afirmativas ¿qué tenemos acá? en esta Dijimos nosotros algo de las palabras para SOM y ENI y dijimos que se ocupaban para dos cosas bastante interesantes SOM es para ¿cuánto hay ¿cuánto hay algunos? Negative and questions ok SOM ok SOM es para afirmativos para afirmativos y el otro dijimos que era para negativos para negativos entonces nosotros podemos agregarle acá a esta oración que yo tengo acá there aren't there aren't there aren't any boxes ¿verdad? entonces aquí usted puede hacer uso de ellas ellos no se limitan solamente a lo que son los singulares o plurales la limitación que ellos tienen es que si uno es positivo o si otro es negativo SOM recordemos que puede ser utilizado en este caso para solamente cosas positivas y preguntas y any también puede ser utilizado para preguntas pero solamente es en negatividad eso significa que usted puede agregar el any como afirmando o doble confirmando que definitivamente pues no tenemos cajas ¿verdad? aquí no hay ninguna caja no hay cajas para nada entonces acá usted lo puede hacer recuerde eso SOM positivo any negativo ¿verdad? para la negación ya sea en este caso plurales o singulares tienen eso que es afable ¿verdad? que pueden ser tanto plurales como singulares de igual manera en el there is SOM milk usted puede utilizar SOM con contable y no contable ¿verdad? entonces ahí depende de lo que usted quiera afirmar ¿verdad? contables o no contables ¿qué pasa con las preguntas? las preguntas también son bien sencillas de hacer ¿qué nos dice en las questions en esta parte de acá? ¿qué dice que vamos a hacer con las preguntas? el verb se va a utilizar primero muy bien gracias exactamente que el verb se va a utilizar primero y se va a hacer el cambio ¿verdad? el swap de lo que es la oración usted solamente tiene que hacer un cambio de orden verb la palabra dare que es la que tenemos acá después de dare ¿qué tenemos? subject el sujeto ¿verdad? nuestro noun muy bien y después de eso un complemento un complemento ¿verdad? acá si ustedes saben utilizan la preposición de lugar pueden utilizar preposiciones de lugar para explicar a dónde están cada una de las cosas ¿verdad? si es que existiese si no existe pues no se puede decir a dónde está en el caso de there are es lo mismo lo mismo are there ¿verdad? and is there siempre 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 cuando usted haga una pregunta toda la vida ese va a ser el cambio que usted va a hacer primero verbo primero auxiliar primero siempre van a ser ellos ¿verdad? verbo o auxiliar verbo o auxiliar es el que vamos a utilizar en preguntas ¿verdad? y abajo tienen como un bonus en este caso que es how many plus plural noun and are there usted puede utilizar el how many pero el how many es directamente para contables entonces acá como es para contables nos vemos obligados nosotros a utilizar pronombres plurales y por lo tanto vamos a utilizar are there entonces aquí usted puede utilizarlo eso ¿verdad? para saber cuántos hay ahí o cuántos días tiene algo cuántos meses ¿verdad? cuántas personas cuántas cosas o cuántos objetos hay de un específico específico ¿verdad? en este caso preguntas acerca de esto preguntas o todo claro esto no está en la plataforma virtual ¿verdad? esto es como un extra bonus es como un bono extra ¿preguntas? ¿estamos bien? ¿questions? no questions no questions no questions todo bien ok si todo está bien continuemos entonces voy a avanzar un poquito porque este ya mañana ya es miércoles ¿verdad? y tenemos que avanzar hasta lo que es la sesión número 3 entonces algunas de las actividades pues que teníamos no la vamos a poder realizar pero vamos a continuar esto ya es parte de lo último de la sección número 2 en la sección número 2 nos pide que podamos estudiar el sound ¿verdad? o el sonido TH este sonido TH tiene dos variaciones ¿verdad? que son estos dos sonidos en este caso son símbolos fonéticos ¿verdad? esto lo va a encontrar en un diccionario o si usted busca la traducción fonética de su palabra ¿verdad? esto es un sonido dental se llama tongue and top teeth ¿por qué se llama dental? porque le ocupa la que es su lengua y los dientes superiores ¿verdad? que es esto de acá eso no es esto de acá los superiores y literalmente ¿verdad? el sonido sale pues detrás de lo que es la lengua y detrás de los dientes however these sounds have two variations estos sonidos tienen dos variaciones entre este y este aunque son de la misma clase pues tienen TH no suenan igual ¿por qué razón? y en ese momento que les decía que les iba a explicar el voice y el voiceless ¿verdad? el voice sound es este este es un voice sound ¿qué significan los voice sounds? esos voice sounds solamente son hechos con aire estos no tienen ninguna vibración entonces es THIC 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 me voy a acercar un poquito para que puedan ver es THIC 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 y su lengua esto de la lengua le va a topar acá arriba y es THIC 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 no tiene ninguna vibración ¿verdad? es un sonido totalmente hecho con aire sin embargo este es un voice sound los voice sounds están hechos de vibración eso significa que sus cuerdas vocales vibran entonces este es THIS 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 y si usted se toca acá al pronunciar el segundo usted va a sentir que su garganta le hace así THIS THIS entonces este lleva sonido ¿verdad? el aire más vibración esa sería la diferencia entre ellos dos ¿verdad? ustedes tienen algo ahí en su manual virtual con lo que es ese sonido ¿verdad? el sonido de lo que es el TH como les comentaba uno es con aire el otro es con vibración tiene que aprenderlo no conforme el tiempo usted lo va a ir haciendo tal ¿cuál? lo que sí tenemos que hacer es practicar las palabras ¿verdad? que se vayan viendo y para eso tenemos este de acá ¿verdad? ustedes tienen un par de palabras dentro de lo que es su su manual este es del mismo manual pero le van a variar probablemente las palabras lo importante es que usted escuche ¿verdad? cuál es cuál y cuál está hecho con sonido este sonido es el sonido que les comentaba perdón es el sonido que les comentaba que es el voice y este sonido que es el voiceless ¿verdad? de lo mismo le voy a poner un audio con respecto a esto regálenme un segundo que sé que está por acá y es este oh my god what I did no 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 it's not sorry I did something on my computer page 48 exercise 10 listening furniture is expensive listen to Chris and Linda talk in a furniture store no it's not that one and a like check the things regálenme un segundo necesito verificar el download tuve que haber descargado tres no I own you the sounds I'm sorry le debo los sonidos I'm sorry creo que le voy a deber los sonidos para mañana porque el audio que descargué it is not but give me just a second because I don't even remember which page it was this one number nine what unit do you have on your virtual manual which unit is this one which one is showing it's the number seven right les muestra la unidad siete ustedes en su manual virtual o que unidad les muestra perdón ok no one's remember ok if there's no one that remember it on I'm going to just go ahead and skip this part and I'm going to play that for you tomorrow voy a pasar esta parte se los voy a poner mañana porque no recuerdo qué unidad es en este caso y a veces en esta parte en el audio que yo lo tengo las unidades están upside down ok gracias Jacqueline su conexión está inestable ok están upside down lo importante es que recuerden esto yo les voy a mandar de igual manera esta fotografía para que la puedan tener y les voy a mandar al grupo lo que es el audio para que ustedes puedan pronunciar también y lo vamos a escuchar mañana porque no recuerdo qué unidades a este momento verdad y en el manual que yo lo tengo no lo tengo en handy it's not with me at the moment so I cannot find it to download the audio so I'm going to give you some minutes I want to hear at least three people talking about their dream house este les voy a dar un par de minutos me gustaría escuchar por lo menos tres personas que puedan hablar acerca de su casa tres voluntarios verdad claramente si lo desean hacer habría alguien ok Brian go ahead thank you my green home is a ten house because it has amazing view thanks they are located on the highest floor of the building there are some spaces rooms and two it has a better view of the surroundings to enjoy the sunrises and sunset muchas gracias muy amable bien hecho Brian gracias por hablarnos acerca de su casa alguien más nadie más Jacqueline go ahead me escucha bien o soy cortado yo la escucho bien los demás la escuchan bien si se escucha bien entonces sí la escuchamos bien go ahead Jacqueline ok my dream house is to have a view with several trees and flowers a large living room and garden a multiple homes room thank you very much that was it eso sería todo yes yes eso sería todo si ok thank you very much thank you for the participation alguien más a quien le gustaría participar ok muy bien si no hay nadie más vamos a continuar ok gracias Adriana go ahead my dream house is in a small beach in Switzerland with three rooms are enough in each room a bathtub bells decorative paintings television and condos condos this is my dream house ok thank you very much good job a villa ok they want to have a villa right someone else no one else ok so we are going to continue then please practice there is and there are and before that we continue questions about this preguntas acerca de esto tienen preguntas no todo good ok bueno si no hay preguntas avancemos gracias a los que han participado muy buen trabajo se tomaron su tiempo vamos a empezar con la sesión número 3 and decision number 3 is the name what do you do about what do you do we have here different um in this is different jobs the first one right i'm going to go ahead and repeat it for you los primeros lo voy a repetir ok veamos a bien ok bueno vamos a hacer lo siguiente yo no les pasé lista y a mí se me olvida pasar la lista primero les voy a pasar lista este muchachos porque necesito saber quiénes están acá porque he estado viendo que el número de participante va y viene y pues me imagino que es por la lluvia habrán orlando present gracias adriana lucía aquí está verdad que nos acaba de compartir aisa present gracias este alba colombina he forgot music ok alba colombina no alber franklin present gracias anderson rolando present gracias angie present gracias pero ahí aquí está veamos a brian acaba de compartir carlos ernesto carlos ernesto no carlos ok bueno si lo veo acá bueno carolina esmeralda carito no cecia si la veo por acá present gracias cristela también está acá daniel stefani present gracias dani elizabeth raquel present gracias también tengo eric javier eric lo tengo por acá gracias gracias eric muy amable fátima del carmen fátima me acaba de decir que tuve un problema también fátima guadalupe present yo le acabo de dejar un mensaje si una de dos gracias si yo me acordaba que alguien me había dicho aquí está fátima guadalupe gracias flor flor flores esmeralda present gracias herbert david present gracias veamos quien de las chicas ah helen gladis me confirmó que está un poco mala de la garganta y helen ester helen ester present gracias jacqueline también vi que me escribió si no me equivoco si verdad si jacqueline aquí está jenny marisol perdón que la interrumpa it's ok no 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 jenny marisol oh gracias gracias katherine lissette present gracias kevin eduardo present thank you kevin emmanuel present maria dijo que estaba por acá pero que se le había acabado la carga roland eliseo roland eliseo present me dice alguien pero tiene mala vamos a ver aquí hay alguien que está ay ya lo vi gracias gracias rolando gracias ya lo vi ya lo vi ya lo vi ya lo vi gracias gracias por encender la cámara igual lo andaba buscando aquí en los participantes gracias gracias a todos los que contestaron y a los que han estado teniendo inconveniente y a los que me avisaron que estaban en el chat y luego voy a llamar a mi no me mencionó ariel no pero yo sé que usted está acá ariel adonai ramírez sí como ella lo había visto en la cámara miren si me salto alguno es porque ya lo he visto en la cámara verdad me aparece los primeros en la cámara o cuando entro ya lo veo a veces por eso bueno a flor verdad flor perdóneme a veces no la menciono como la veo ahí yo sé que está acá o no veo a los participantes pero si la vi la vi que estaba conectada la vi que estaba en los participantes yo sé que está aquí aquí está presente ok ahí reviso los participantes así que bueno por cualquier cosa si me pasa les voy a volver a pasar dentro de unos minutitos veamos el trabajo esta pregunta es exactamente exactamente lo que yo hago o en este caso lo que yo hago lo que yo hago You don't have to be exactly doing what you've been studying for a living. You can be doing something else, right? So it depends on what that would be the question. What do you do refers to your job, right? To your job. I am a nurse, I am a teacher, and so on. What do you do for a living that's something different? In this case, you might be a nurse, but you could be working in a restaurant, for example, as a part-time, right? So you can say, I am a nurse, and I work in a restaurant, right? So I do both. So ahí depende de cuál es el cuestionamiento que le estén haciendo, y usted puede utilizar cualquiera de los dos. I'm going to go ahead and pronounce these words for you. This one is cashier, cashier, cashier. Cook, cook, or chef, chef. Doctor, doctor. Flight attendant, flight attendant. Judge, judge, judge. Lawyer, lawyer, lawyer. Musician, musician, musician. Nurse, nurse, nurse. Pilot, 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 pilot. Police officer, police officer. Receptionist, receptionist. Salesperson, salesperson. Security guard, security guard. Security guard. Singer, singer. Waiter, waiter. Waitress, waitress. Acá tenemos pues lo que son algunas palabras también en lo que es el inglés para referirse a un mesero o a una mesera. Usted puede utilizar una de estas dos. Waiter es el masculino. Waitress es el femenino, ¿verdad? Entonces estos tienen una pequeña separación para referirse si ya sea un caballero el que le va a estar atendiendo o una señorita la que le está atendiendo, ¿verdad? Depende de cuál sea el género de esta persona. Waiter or waitress. Questions about the vocabulary here. ¿Preguntas acerca del vocabulario acá o todo está bien? ¿Preguntas? No questions? Everything is good? Is everything all right? Okay. Aquí me estoy escribiendo. Todo bien. Okay. Vamos a ver. Entonces continuemos. Si todo está muy bien. Este ejercicio lo tienen en su plataforma virtual. Está el ejercicio ahí pues, ¿verdad? Y acá tienen otro ejercicio que es acerca del workplace. Who works in these places, right? And we need to complete the chart, for example. But instead of me talking who works in these places, right? Let me know or who can go ahead and describe, for example, who works in an office. ¿Quién me podría decir quiénes trabajan en una oficina? Secretario. ¿Quién más? Secretario. Secretario. Who else? ¿Quién más? Receptor. 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 Accountant. The accountants. Okay. Who else? Lawyer. Lawyer. The lawyers. Lawyer. The lawyers. Do they wear uniform. Se ponen uniforme. Se ponen uniforme. Yes. Yes. Do they use uniforms? Wears uniforms or no, they doesn't. Yes, I'm a salesperson in the bank. A salesperson in the bank? Yes, in the banks, they wear uniforms. What about the doctors? Does the doctors wear uniforms? Yes. Yes. Yes, they do. Who else wears uniforms? ¿Quién más se pone uniforme? Police officers. The police officers. Who else? In the hotel. In the hotel. The receptionist. The receptionist. Does the receptionist wear uniform? Yes. Walter. The waitress as well. The waiter or the waitress. They do. Okay. Does this person work at night? Who works at night? ¿Quiénes trabajan esta noche? Doctors, nurse. Directors, nurse. Who else? The security guards. The security guards. Okay. Who else? 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 Who else. Who else? Who else? Who else? Any frequency interest there. Who else? How sure? six all the day? ¿Quién trabaja sentado todo el día? Secretaries. Secretaries. Who else? Customer service. The customer service representatives, right? Yes, they do. Who else? ¿Qué más? Accountants. Oh, the accountants, yeah, maybe they work, right? Sit the whole day, okay. ¿Alguien más? No sé en realidad quién tendrá esa interferencia, pero parece como si hubiera algún aparato que le estaría dañando la comunicación a alguien ahí, ¿verdad? Para que pueda revisar. Vamos a ver, vamos a continuar entonces. ¿Preguntas? ¿Preguntas acerca de los trabajos? ¿Acerca de esto? ¿O de algo que tengan en su plataforma virtual? Or no questions. ¿Todo bien? No questions. No questions, all right. So let's see. Veamos, here we got a conversation and after that I have this. Okay, we are good then. So who can help me out to be Rachel and Angela? Who can help me out? I need two volunteers. I need two volunteers. One that can be Rachel and the other one that can be Angela. Okay, Kevin, who else? ¿Quién más? ¿Se le quiere venir a Ken? ¿Quién más? Okay, thank you Adriana. So Kevin, you are going to be Rachel and Adriana is going to be Angela. Si se siente más cómodo. Si en alguna parte del diálogo menciona nombres, pueden utilizar el suyo. Go ahead. It's your time. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk agent. How does he like it? Not very much. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. Interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Okay. Good. Thank you. This word, right, is actually. 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 Right, así sería esa palabra. Actually. Muy bien. Y recuerden, en la del hotel, ¿verdad? Hotel. 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 Muy bien. Por lo demás, todo bien hecho. Questions about the vocabulary or the pronunciation on this diálogo. Preguntas acerca del vocabulario o la pronunciación en este diálogo. Ok. Gracias, Rolando, por avisar. Le agradezco mucho. Bueno, ya los tengo en la lista, ¿verdad? Dice que están acá, así que si hay algunas desconexiones, igual yo voy a reportar mañana que por aquí también está lloviendo y no ha sido muy bueno el clima, ¿verdad? Así que vamos a ver. Preguntas acerca del vocabulario o de la pronunciación en este diálogo. Preguntas acerca del vocabulario o de la pronunciación en este diálogo. No questions? All good? Okay. So if everything is good, that's wonderful. So I have pending for tomorrow the sounds, right? I got pending for tomorrow the sounds. There we go. And we have a second diálogo, and this is just to introduce the grammar topic that we are going to be studying. But I think we are going to just do the diálogo, and then we are going to study tomorrow on it. Who can help me out to be Richard, and who can help me out to be Stephanie? ¿Quién podría ser Richard, y quién podría ser Stephanie? Okay, Jacqueline, thank you. ¿Quién más le quisiera unir ahí a Jacqueline? Kevin, would you like to help me out once again? ¿Te gustaría ayudarme? Sí, gracias, Kevin. Muy amable. So Kevin, you're going to be Richard, and Jacqueline, you're going to be Stephanie. Go ahead. Hey, Stephanie, I hear you have a new job. Yes, I'm teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrified. How are things with you? Yeah, but I'm a firefighter now, you know? That's exciting. Yes, but it's very stressful job, and sometimes it's dangerous. Thank you very much. This word, right? Terrific. 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 That's terrific. Y no es porque sean malos estudiantes, ¿verdad? Sino que esta palabra, terrific, tiene una connotación positiva, y quiere decir que son asombrosos, ¿verdad? Parece que los estudiantes son muy buenos acá, ¿verdad? So the word is terrific. Terrific, 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 así sería. Por lo demás, muy buena pronunciación, buen trabajo a los dos. Pregúntase acerca de la pronunciación o de lo que es en este caso el vocabulario en este diálogo. ¿Cómo se pronuncia bombero? Firefighter. Firefighter. Es la palabra fire y también la palabra luchador, ¿verdad? Porque fighter es luchador. Entonces, firefighter. 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 En la parte donde dice Stephanie, dice, that's exiting. Creo que se está refiriendo que es emocionante o qué. Ok, that's exciting. La correcta pronunciación es exciting. 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 Y sí, es como emocionante o de mucha adrenalina, ¿verdad? A eso se refiere. Emocionante o de mucha adrenalina. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Pues no hay más preguntas. I'm going to stop sharing at the moment. Voy a parar de compartir en este momento. Y pues para mañana ya casi estamos en la recta final de lo que es nuestra semana, ¿verdad? Segunda semana para comenzar lo que es la tercera y ya pues casi terminamos con la cuarta que ya va a ser el mes de junio. El tiempo pasa bastante rápido. Por favor, nuevamente, ¿verdad? Quizás sí puede ser tedioso y aburrido que nos están recordando nuevamente lo mismo. Yo los entiendo. Avancen en su plataforma virtual lo más que puedan. Practiquen de igual manera lo más que puedan. Es bastante difícil practicar en una hora, ¿verdad? Y yo, pues tenemos que cumplir un contenido. Entonces en casa practiquen ustedes, ¿verdad? Háganlo diario, ¿verdad? Es una cosa diaria. Para poder aprender un idioma hay que hacer una práctica diaria. Si no tiene compañía, usted solito, ¿verdad? Monólogo. Háganse un monólogo. Pregúntese usted solo. Conteste si usted es solo, ¿verdad? Entonces, pues en la mayoría de las escuelas si tiene hermanitos, hijos, practica con sus hijos, ¿verdad? Lo que usted ya conoce. Que casi es lo mismo que trae la currícula escolar entre el séptimo y también en los primeros años de infancia, ¿verdad? Así que, pues sin más que agregar y si no hay más preguntas, cualquier cosa, duda, siempre estoy allí en WhatsApp. Me pueden escribir a la hora que ustedes pues sientan conveniente. Yo por lo general me acuesto noche. Y igual, ¿verdad? Si ya no les contesto es porque ya me fui con Morfeo a soñar, ¿verdad? Y si no, les voy a contestar hasta el día siguiente. Pero sin más que agregar, pasen muy buenas noches, descansen y practiquen. Bye bye for now. Take care. Bye bye. Bye bye. Good night. Good night. Good night.